Música Que tal buenas a todos Este aqui el gallito antras comentando de nuevo en una partida de buscar y destruir Yo se que a muchos no les gusta buscar y destruir Pero pues bueno es lo que hay porque pues es lo que he estado jugando ultimamente Y esta partida me pareció un poquito entretenidilla Pero es un poquito rapida Bueno mas bien bastante rapida Lo que se me hace entretenido es que en el otro equipo había unos mexicanos Que en cuanto entramos al lobby empezaron a rayarnosla Y que a decirnos que nos van a ganar Y que nos van a matar Y que no se que tanto ya se la saben Buscan Search and Destroy y de volada se encuentran al típico cagapalos Que chinga tu quien se que Que la fregada y que vas a ver Y que hasta mentando Pero pues bueno Es lo que hay Y es lo típico Pero pues ojalá y les guste Lo que se me hace entretenido es eso Y pues no me matan mas de que una vez No mato muchos pero Pues a ver que les parece Bueno Este voy a tratar de subir un poquito de minecraft Y mañana yo no se jugar La verdad yo no se jugar nada a minecraft Me van a tratar de enseñar Para ver si me enseño para subir alguna serie O algo Vamos a empezar alguna serie Y vamos a jugar en los mapas de un amigo que sigue muy grandisimo A ver que sale pues Pues mañana sábado vamos a hacer eso Y voy a tratar de subirlo mañana mismo Para tener también activo el canal Pero bueno Espero que les guste Comenten Suscríbanse Y hasta la próxima Ok Bien Friendly UAB inbound Good job Get ready for the next round And destroy Clear the objectives ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.